Desde el día 1 de octubre, todos los españoles somos un poquito más pobres. El gobierno del Partido Socialista, sí, socialista, ha decidido que es necesario subir el IVA de los alimentos. El partido que se supone que defendía a los de abajo, a los pobres, al obrero, al proletariado, a los más necesitados, necesita recaudar dinero y no ha encontrado una mejor forma de hacerlo que cobrando un impuesto a los alimentos, algo tan básico como los alimentos. A partir del 1 de octubre, la fruta, la leche, los huevos o la pasta tienen que pagar impuestos para mantener esta máquina voraz llamada gobierno. Por supuesto, el equipo de opinión sincronizada que defiende los intereses del gobierno no ha tardado en encontrar al verdadero culpable, Mercadona. Que el gobierno tenga que comprar impuestos de los alimentos es culpa de Mercadona. Por supuesto, esto se trata de una estrategia previamente concebida por Mercadona para subir el precio de los alimentos. Mercadona no se iba a aumentar los precios y ha aprovechado esta subida de impuestos del gobierno para hacer que el gobierno parezca el culpable de esta subida de precios. Al parecer, toda España hace la compra en Mercadona. No existe otro supermercado en España. Que la comida cada vez esté más cara es culpa de Mercadona, porque por desgracia no tenemos otro lugar donde comprar los alimentos. Ironías aparte, lo que realmente me llama la atención es que absolutamente toda la izquierda, desde los más podemitas hasta la supuesta izquierda moderada que aún defiende al PSOE, están acusando a Mercadona y defendiendo esta decisión. Yo de verdad quiero saber en qué momento consideramos normal y razonable que se cobre impuestos a algo tan básico para la supervivencia humana como los alimentos. Yo soy liberal y estoy a favor de que se cobre la menor cantidad de impuestos posible. Preferiblemente ninguno. Pero vale, yo todavía puedo dejar el debate abierto. Podemos debatir sobre si es necesario o no cobrar impuestos a los lujos, cobrar impuestos a los vehículos, al cine, a los viajes, a la ropa, al ocio. Podemos dar un debate de cuánto impuesto tenemos que pagar. Eso todavía lo podemos abrir. Pero me gustaría que alguien de izquierda me defendiera por qué es necesario cobrar impuestos a los alimentos. Ni los alimentos, ni la medicina, ni la educación, ni la sanidad deberían tener ningún tipo de impuesto asociado. Ya Yolanda Díaz anunció que quería aumentar el impuesto de la educación privada y de la sanidad privada. Y han ido a por los alimentos. No queda absolutamente nada a lo que no se le haya subido a los impuestos. Los autónomos cada vez tienen que pagar una cuota de autónomos más alta. El impuesto de sociedades cada vez es más alto. Cada vez tenemos más, más y más impuestos. Los impuestos a los combustibles están por las nubes. Es un milagro que los españoles podamos llegar a fin de mes. Y lo que realmente me sorprende es que la izquierda no esté protestando por esto. Todo lo contrario, lo celebran y atacan a Juan Rocha Mercadona. En un momento en el que el gobierno está haciendo récord de recaudación. Año tras año y al final de cada ejercicio fiscal, el gobierno recauda cada vez más y más dinero. No es suficiente lo que recaudan. No es momento de que los políticos, al menos como símbolo, hagan un pequeño ajuste y esfuerzo de su parte. No sería el momento de que, no sé, por ejemplo, renunciaran al iPhone, dejaran de comprar jamón para el Falcon, redujeran un poquito los gastos de cada ministerio, redujeran al menos un ministerio. Hicieran pequeños ajustes. Ya no estoy pidiendo que dejen el coche oficial, pero que, no sé, traten de minimizar el consumo. Pequeños gestos. Yo puedo entender que le estamos pidiendo mucho. Ellos son una clase superior y merecen todos los privilegios que les damos. Poco les damos para lo que realmente merecen. Yo lo entiendo y pido disculpas por esto que estoy proponiendo. Pero no sería momento ya de que los políticos comenzaran a apretarse el cinturón un poco ellos. ¿Por qué la izquierda que dice defender los derechos de los trabajadores, de los desposeídos, de los que menos dinero tienen, no están protestando por esto? ¿Por qué no le están exigiendo a sus dirigentes que hagan pequeños esfuerzos y pequeños sacrificios? ¿Que viajen en clase turista como hacen la gran mayoría de ciudadanos que viajan por Europa y por el mundo? ¿Que utilicen el transporte público? ¿Que utilicen los coches que tenían antes de ser políticos, que la gran mayoría ya lo tenía? ¿Que no se compren el último iPhone para comunicarse dentro del Congreso? ¿Que recorten un poco los gastos? ¿Que quiten el whisky y el jamón del Falcon? Creo que nuestro presidente puede viajar sin whisky y sin jamón del bueno. Aunque sea por algo simbólico. Bajar impuestos es muy fácil. Cuando quieren, lo hacen. El ejemplo más claro que tenemos es cuando bajaron el impuesto al cine. Cuando todos los actores y todos los que generaban opinión a favor de la izquierda, por supuesto, comenzaron a cabrearse, no tardaron ni dos segundos en bajar el impuesto al cine. Y sin embargo, toda la izquierda permanece muda cuando suben el impuesto a los alimentos. Permanece muda y ataca a Mercadona. Déjame decirte una cosa. Los españoles no son imbéciles. Por mucho que te esfuerces, no lo somos. Si Mercadona cobrara muchísimo más de lo que cobra la competencia, los españoles sencillamente nos iríamos a otro supermercado. El que compra en Mercadona lo hace por la calidad y por los precios. No hay otra razón. No hay otra explicación. Si cuando bajaron el IVA de algunos alimentos, que duró muy pocos a bajada, por cierto, Mercadona no hubiese ajustado los precios a esa bajada, se hubiesen ido a la competencia. Si el litro de leche cuesta un euro en Mercadona y 90 céntimos en el supermercado del lado, ¿dónde crees que voy a comprar la leche? No sé cómo será en el resto de España, pero aquí en Madrid cada dos pasos tienes un supermercado. Junto a mi oficina yo tengo un Mercadona, tengo un Lidl, tengo un Aldi, tengo una ahorra más, tengo un Día y están abriendo otro supermercado que no sé a qué franquicia pertenece. En apenas unos pocos pasos tengo un montón de supermercados de dónde elegir. Si de verdad Mercadona no estuviese exprimiendo como dice la izquierda, podríamos comprar en cualquier otro supermercado. Y lo peor y lo que más ha indignado a la izquierda es que Mercadona en cada una de sus cajas haya puesto este letrero. Esto es lo que ha desatado toda la indignación de Mercadona. ¿Es mentira que el gobierno está subiendo el IVA de los alimentos? ¿Te molesta que lo diga Mercadona o que suban el impuesto a los alimentos? ¿Qué es lo que te molesta? Voy a ser una estupidez muy grande. Voy a pedirle un poco de coherencia a todos los votantes socialistas. Esto te afecta a ti y a mí, nos afecta a los dos. Los dos comemos todos los días. ¿De verdad te parece justo que suban el impuesto a la comida? ¿Te ofende que suban el impuesto a la comida o te ofende que Mercadona lo comunica a sus clientes? Me gustaría saber qué es exactamente lo que les ofende. Porque ya la izquierda en redes sociales está llamando a robar en Mercadona como un acto de justicia. ¿A robar qué exactamente? ¿Qué te ha robado Mercadona? ¿Qué te ha quitado a ti, Alma de Cántaro? No es que nos están cobrando de más. Ve a otro supermercado. Ve al super del barrio. Ve a los mercados semanales que hacen en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblos. Y sobre todo, enfádate en algún momento. Indígnate. Protesta. A Cataluña le están perdonando la deuda. Le están dando cualquier cantidad de concesiones. Están regalando dinero por todo el mundo. No hace nada Pedro Sánchez donó 2,5 millones de euros de tu dinero y del mío para hacerse una foto con Anne Hathaway. Una foto que por supuesto nunca llegó. Están desperdiciando nuestro dinero a manos llenas. Radio Televisión Española se gasta muchísimo más en personal que lo que se gastan sus dos competidores juntos. Ahora mismo el despilfarro en España es de tal magnitud que tendríamos que hacer un solo video solamente mencionando uno a uno cada uno de los despilfarros de este gobierno y de los anteriores. Y esto no tiene pinta de que vaya a mejorar con el Partido Popular. Este es un llamado a toda la ciudadanía. Indígnense, pero indígnense con la persona correcta. Mercadona no es el culpable de que suban los impuestos. El culpable se llama Pedro Sánchez y todo su gabinete de gobierno. Vamos a indignarnos con ello, sean de izquierda o de derechas. Y como siempre, nos vemos la semana que viene.